Bueno, el concejal Yasser Cruz, según los medios de comunicación, ha presentado ponencia positiva. Nosotros, como Administración Municipal, todavía no tenemos esa ponencia. Tenemos que esperar que el presidente de la Comisión de Hacienda nos llame a debate para conocer la ponencia y ver las explicaciones del concejal Yasser Cruz sobre cuáles fueron los criterios que generaron la ponencia positiva. Tenemos ese, ese es el primer avance, ese es el primer escollo que tendríamos que pasar y es que el concejal diera la ponencia. Ahorita viene el tema de lo que es la convocatoria a comisión y después la convocatoria a plenario. El mismo concejal en los medios de comunicación estableció que ya la Secretaría de Hacienda le había entregado los últimos documentos que le hacían falta y esperamos entonces que en la medida de lo posible se cite para la próxima semana. Entre lunes y martes sería lo ideal.